Su sintonía y a los que están ahora mismo conectados a través del Facebook Live y también de Instagram. Hoy comenzamos a transmitir en vivo. Lo hemos estado haciendo diferido a las 6 de la tarde, pero ya vamos a entrar en vivo para que así las personas que tengan que salir de sus hogares, que estén en su oficina, o que tengan el tiempo de vernos a través de las redes, puedan opinar e interactuar con nosotros. Les recordamos nuestra línea telefónica, el 809-725-0505. Vamos a ver si habilitamos en lo adelante, ya en los próximos días, una línea internacional para que también las personas que están fuera del país puedan comunicarse con nosotros de forma ágil y rápida. Así como también un WhatsApp. Vamos a trabajar en eso para entrar en contacto. Así que usted puede llamar en cualquier momento, 809-725-0505. Buenos días, Maris Lady Veloz. ¿Cómo estás? Muy buen día, Roberto. Bien, gracias a Dios. Ya pues aquí a mitad de semana iniciando este espacio con todas las noticias e informaciones que compartir. La noticia del día de ayer, Roberto, sin lugar a dudas, es la extensión del toque de queda. Muchas opiniones encontradas en torno a ese sentido. Mira, hoy tenemos, como tú mencionaste en el principio del programa, mucho contenido, desde contenido local, nacional e internacional. Creo que el tiempo no nos va a dar. Hoy viene nuestro colega Diloné, con su segmento Diloné al punto, que a la gente le ha gustado muchísimo. También tenemos parte del resumen de la entrevista que le hizo Camilo Egaña al presidente Luis Abinader en el día de ayer, a través de nuestro canal hermano CNN, producido por esta muchacha Hasbun, hija de Alicia y... Jessica Hasbun. Jessica Hasbun. Fue la que mucha gente la confundió, pensó que era la esposa de Luis Abinader que estaba con él. Ahí, no, esa Jessica Hasbun. Hasta yo lo pensé, debo decir. No puede estar en todas, señores, esa mujer tiene su vida también. No, 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 pero yo me sorprendí igualmente. Oye, pero Raquel Albaje tiene su vida. No todo el tiempo va a estar al lado del presidente. El presidente incluso dijo que después que él tomó la presidencia, solo ha tenido un solo día que se ha ido antes de las 12 de la noche. El hombre está en 24-7 trabajando. Pero bien, vamos a hablar de eso. Señor Veloz, señores televidentes, en San Francisco de Macorís, la alcaldía, eso está que hay que estacionar un camión de los bomberos, porque en cualquier momento la alcaldía de San Francisco de Macorís va a coger fuego. ¿Cómo así? Ah, pero hoy se llevó a cabo una reunión de la sala capitular, que a propósito los regidores están como medio, otro chisme tengo por ahí con los regidores de la sala capitular de la alcaldía de San Francisco de Macorís, pero me dicen, es más, tenemos las imágenes, más adelante se las vamos a colocar, donde no le aprobaron los 5 millones al alcalde. ¡Wow! Se lo aprobaron. ¡Ay, mamá! Y eso que la mayoría son de su partido. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Esto está que pica y se extiende en la alcaldía de San Francisco de Macorís. Y no solamente la alcaldía, Veloz, está el tema de las diputaciones. Y tú dirás, los televidentes dirán. Pero, no, 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 no puede ser. Pero ¿cómo la diputación si ya pasaron las elecciones? No puede ser. Bueno, pasaron las elecciones, pero como tú sabrás, y los televidentes, y los que no lo saben, lo voy a poner en contexto, debido al vacío dejado en la curul del primer diputado, por el método de Jón, electo de la provincia de Duarte, que fue el ingeniero Olmedo Cava, que de hecho preside el PRM en la provincia de Duarte. Pues el ingeniero Cava fue nombrado director del INDRI. Del INDRI, sí. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Queda la curul del diputado? ¿Queda la curul del diputado? ¿Qué sucede? Andan a los pasillos, andan a los pasillos del PRM, y entrando en el cuadro de la especulación, mi querida Veloz, se dice que esa curul se la están reservando a un hermano de Olmedo Cava. Uno. A un hermano de Olmedo Cava. La curul del diputado, que él fue electo por el método de Holmes, por su partido PRM. Ahora bien, ayer salió un comunicado en un periódico nacional, de circulación nacional, con un listado de PRMistas firmando sobre, insinuando que esa diputación debe de ser dada a los que más cercanos quedaron dentro del método de Holmes. En el caso de la provincia de Duarte, está la ex candidata a diputado, Dorina. Sí. Hoy tenemos a Dorina, vamos a entrevistarla, a ver qué es lo que está pasando con esa curul y cómo van a elegir el partido que el mismo presidente, licenciado Luis Abinader, Luis Rodolfo Abinader Corona, debe de intervenir y dar su opinión porque él como presidente de la república pero también él fungía como parte importante del partido. Ahí está también Paliza. Paliza. José Paliza, entre otros, que deben de definir cómo va a ser la terna para esas curul no solamente a la provincia de Duarte, hay otras que también están vacías del partido. Me parece que... Bueno, son tres nombrados por Abinader. Exactamente. Entonces, hay que ver qué va a suceder pero eso está caliente. Muy caliente en la provincia de Duarte con el tema del alcalde y el tema de la curul que queda vacía de diputados que debió hace rato, debió porque ya empezaron la... Van como... Bueno, hoy están legislando los diputados que nosotros la transmitimos aquí en vivo. Es parte de lo que se lleva en la Cámara de Diputados. Entonces, ya debería haberse definido porque no podemos dejar eso vacío. Ya lleva 15 días esa curul vacía. Vacía no se va a quedar. ¿Eh? No, no, no. Vacía no se va a quedar. No, jamás. Pero no podemos estarle dando larga a esa curul de los diputados que dejaron vacía por irse a un mejor puesto en lo que es la parte administrativa del gobierno. Que eso no lo prohíbe la ley. Entonces, bien. Pero, hay que ver. Más adelante tenemos esa información. Pero entrando en detalle, tenemos también de los que hablar sobre un incendio que hubo en el Bronx, Nueva York, donde los bomberos una vez más se pusieron la capa de superhéroe y pudieron rescatar a una mujer que estuvo a punto de morir quemada. Así que, nosotros, de verdad que, los bomberos de Nueva York, que después del 9-11, se les reconoció incluso con mejores salarios y mejores condiciones de vida. Pero vamos, señor director, primeramente con la noticia número uno. Moradores del residencial Las Praderas de Gecemaní piden más patrullaje de la policía. Vamos a ver, señor director, esta noticia que tenemos que compartir con los televidentes. De la pradera de Gecemaní, o sea, que hay dos Gecemaní, el San Gecemaní y las praderas. No queremos referir a la pradera de Gecemaní. En la pradera de Gecemaní se ha desatado una ola de delincuencia a Traco y se... viene el origen de esto que hay un monte que ya la primera entrada ya se está cerrando sola, de ya no se... tiene calzada y no se ve, pues ya nada más apenas un par de metros se ve porque ya está tapada hierba. Y nosotros queremos denunciar ante las autoridades competentes hasta donde lleguen estos medios de que nosotros queremos que los encargados de los terrenos eso, que no sabemos quiénes son hasta ahora porque vamos donde el niño de los pies dice que eso no es de él ya, pero que a ver qué van a hacer con eso. Además de eso aprovechamos la ocasión para denunciar un vertedero en el frente que están improvisando queremos saber qué es lo que van a hacer esa tierra que tenía el alcalde Feli Rodríguez para los apartamentos de los empleados del ayuntamiento que ahora están utilizando para un vertedero y nosotros eso no lo podemos aguantar Bueno, mira, ahí está el asunto la denuncia de esos moradores la delincuencia la basura señores esta alcaldía entró caliente y creo que el Siquio debe reestructurar reorganizar el equipo que está al lado de él porque las cosas se le están saliendo de las manos al alcalde Siquio NG de las Rosas a propósito de la delincuencia la delincuencia ha seguido normal normal yo no he sentido al al nuevo el director de la policía nacional Eduardo Ramón Sánchez que de hecho es de aquí de la provincia de Duarte de Cotuí me parece que es de Senoví de Senoví un joven muy preparado militar de de carrera académico graduado en diferentes licenciaturas pero no estamos sintiendo no estamos sintiendo los cambios en la policía nacional vemos que el toque de queda cada día es un relajo o sea los sectores populares señores al contrario el toque de queda le está beneficiando para hacer su fiesta vemos que la patrulla la policía no se está sintiendo ni el toque de queda que a propósito tenemos el decreto ahí señor director si me lo busca del presidente Luis Abinado donde se extiende ahí está este es el estado de emergencia que se extiende por 45 días el estado de emergencia ahí está me lo va pasando señor director el siguiente el siguiente decreto ok aquí está mire aquí está este es el decreto dice el artículo 1 a partir del 3 de septiembre del año en curso se prorroga por un periodo de 45 días el estado de emergencia declarado en el territorio nacional mediante el decreto número 265 guión 20 para combatir el COVID-19 entonces pasamos con el otro decreto que es del toque de queda la siguiente hoja señor director por favor no, no la siguiente hay otra de ese decreto sí que es el decreto aquí sí entonces aquí no es el decreto del estado de emergencia no hay más hay otro que habla de ok déjelo aquí el artículo 1 a partir del 3 de septiembre se extiende donde dice el decreto abajo se extiende por 25 días el toque de queda establecido en todo el territorio nacional según decreto número 266 guión 20 del 20 de julio del 2020 se ratifican dice el artículo 2 y se mantiene vigente las demás disposiciones del decreto 266 del 20 de julio del 2020 y sus modificaciones es decir que se mantiene igual con horario y todo mira veloz yo analizando así fríamente desde que comenzó la pandemia en la república dominicana al día de hoy 3 de septiembre del 2020 2 de septiembre 2 de septiembre me adelanté 2 de septiembre es que las autoridades en cuanto al estado de emergencia y el toque de queda no han hecho nada no han hecho nada y voy a abrir la línea telefónica 809-725-0505 para que alguien me diga que hemos hecho con el toque de queda y el estado de emergencia el estado de emergencia ok perfecto el gobierno saliente lo aprovechó para hacer compras incluso compras fuera de que se están investigando pero el toque de queda nadie lo respeta hoy en día este nuevo gobierno nuevo director de la policía nuevo jefe de estado mayor nuevo de todo el cambio y lo que yo veo es igualito nadie está usando mascarilla la gente no mira ayer eran las 7 de la noche la gente andaba en la calle en el país entero hacen un bulto en la autopista Duarte con unos retenes que lo que hacen es paralizar el tránsito y que la gente llegue mucho más tarde a sus hogares o sea no estoy viendo ningún efecto del toque de queda y del estado de emergencia y el presidente Luis Abinader acaba de extender de hacer una prórroga tanto del estado de emergencia por 45 días como el toque de queda por 25 días más me pregunto te pregunto y a los televidentes para que el COVID siguen muriendo 20 25 30 personas murió hoy falleció una dirigente un alto dirigente del PRM de COVID la gente sigue muriendo sigue el contagio entonces para que toque de queda para que alguien que me llame de la presidencia ahí está la vicepresidenta que me llame Raquel Ortega Raquel Peña Raquel Peña Raquel Peña vicepresidente de la república que es la que está a cargo ¿verdad? del seguimiento del alto rango del gabinete de salud del gabinete de salud entonces que me llame alguien y me diga déjame una llamadita 809-725-0505 buenas gracias